¿Puedo hacer una entrevista para la mula P? Para la mula P. La mula P. La mula P. Son de pantalón de molino y de tantos zapatillas. Hoy tengo el cuerpo molido. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo va la feira hoy día? Muy bien, estamos empezando. La gente está llegando. Lo que me encanta es que, a diferencia del año pasado, ya sentimos que hay un circuito, no van a haber aglomeraciones, todos van a poder ser bien atendidos. Es un espacio mucho más grande y con mucha más gente. Entonces es un círculo virtuoso que el año pasado no supimos enfrentar porque no esperábamos la reacción del público. Y este año nos hemos preparado para que eso no vuelva a suceder y que al contrario, la gente encuentre esto que es casi como una Disneylandia de la cocina peruana. Acá está Mickey Mouse. ¿Qué comidas tienen hoy día en la feria? Por ejemplo, hoy día, cada restaurante tiene una especialidad cada día. Hoy día la red tiene escabeche de bonito, causa de cangrejos y ají de langostinos. Porción 12 soles, media porción 6 soles. El señor en la fiesta hoy día tiene... Ceviche chiclayano, arroz con pato y un ceviche a la brasa caliente de tollo pirucho. 12 soles, todo vale 12 soles o 6 soles. En su restaurante, el arroz con pato vale 140 soles. Y hoy día está a 12 soles. A ver si invitas a la gente de la mula a que venga hoy. La mula y ya. Gente de la mula con ustedes del burro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La mula y el alma, mi vida tuya serás. Hasta lo que he cogido de caliente, me has hecho un buque para mi amor. Quieres caliente, cabrón y tu mamá, también me vete rojo de los ojos. Que también estoy limitando a su patín, en una casa su cena coloqué. Pero también llevo en mi corazón a una mujer. ¡Vamos! Bueno, estamos con Humberto Martínez Morosini, la autoridad en periodismo. Y queremos conversar con usted un poquito acerca de la feria. ¿Qué le parece? Acabo de llegar. Para ingresar hay en realidad un laberinto tremendo. Da la sensación de que aquí no se llega nunca. Una cosa curiosa que frente a lo que era el Ministerio de Aviación, han fijado en la avenida de la Peronidad una zona de estacionamiento. Pero resulta que uno llega ahí y no lo dejan estacionar porque dice que eso está reservado para las autoridades de la municipalidad de Jesús María. El público viene, hay que pagar 20 soles para ingresar aquí al local, hay que pagar 5 soles para estacionarse, pero no lo dejan estacionar uno, sino allá como a tres cuadras del... Bueno, pero después por lo poco que he alcanzado a ver, me parece una distribución extraordinaria, me parece que está presentado todo con muy buen gusto, que este es un esfuerzo realmente meritorio. Este es un esfuerzo que hay que destacar porque muestra nuestra patria y para que la gente tome nota de hasta qué punto la gastronomía peruana puede llegar a tomar una importancia de verdad muy, muy valiosa y que puede ser un motor para el desarrollo de nuestro país. Arriba, 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 vamos, vamos, eso es, venga. Chicos, ¿quién está y quién nos falta en mistura? ¡La mula, fe! ¡Gracias! 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 Gracias.